Este fin de semana ya es el último de las vacaciones de medio año y como es de esperar, las empresas de transporte público que viajan a San José tienen una afluencia de público más elevada que de costumbre. La demanda ha estado bastante movida, bastante buena, y la empresa cuenta con las unidades necesarias para aumentar, ya sea con una o con dos unidades por carrera, pues si es necesario, cada media hora. Ahora contamos con la flotilla y con el servicio para brindarle a nuestros usuarios la mejor atención. Algunos vienen del cantón a pasar los últimos días de descanso y otros se dirigen al Valle Central a aprovechar el último fin de semana con su familia. Es que todo el aumento se da los fines de semana, viernes, sábados, domingos y los lunes. Entre semana se ha percibido un leve aumento, pero es más que todo el fin de semana. Y para este, regreso a clases, sí, la gente ha comprado con anticipación y ya tenemos bastante lleno lo que son las carreras para el domingo y para el lunes. Lo que deben de tener en cuenta los ciudadanos es que debido a la cantidad de gente que está circulando, es necesario que compre su tiquete con antelación porque se están llenando los cupos con gran rapidez. Sí, ayer lo mandé a comprar. Tuvieron que reservar el espacio y usted sabía perfectamente que tenía que hacerlo con tiempo. Sí. Muchos incluso debido a que este viernes querían salir y compraron su tiquete en el momento en que fueron, tuvieron que quedarse de pie. Acaba, acabadita lo acabo de comprar. Tuvo suerte entonces, porque hay que comprarlos con tiempo cuando es el último fin de semana. De hecho no, los voy a pie de hecho. Los horarios de este fin de semana en Musoc son a partir de las 5 y 30 de la mañana y hasta las 6 y 30 de la tarde desde San Isidro del General hacia San José e igualmente de San José a San Isidro. Por otra parte, en la empresa de Tracopa ocurre lo mismo. En ese momento habían tantas personas que no lograron atendernos y la demanda es igual. Además que la mayoría de los usuarios habían comprado su tiquete con antelación. Otros tuvieron suerte de encontrar un espacio en horarios específicos. Los autobuses salen de San Isidro a San José desde las 8 y 30 de la mañana. No, yo lo acabo de comprar ahorita. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que es que yo nunca viajo. Pero ahorita tuve la suerte de que vengo llegando de ahí, de Longomay y logré campo. Definitivamente la recomendación es planificar con tiempo y por supuesto aprovechar este último fin de semana antes de volver a la rutina escolar.